Música Música Da un error importante porque gana un H&M De los cristales muy oscuros se alcanzan a quien viene Sabrá que ella sorda sin ninguna prisa Se observa que ella mujer tan distingue La mirada de mi otro en zapatillas Música Señoras y señores sabe el canto indiferente Ahora van para las botellas muy ardientes Donde llegue se respete lo querido En la siena y la ciudad yo soy la china Y donde encontré las mujeres no podía Música Música Ha habido buenas malas y a pesar de todos estamos Música Y ahora con la bucada se avisa borrando Música Cuando el pequeño ya sola se lo ha ganado Es mujer de la que va a ser logrado Música 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 Y en carreras de caballos a los abuelos de la estífera Se divierte con Cristina que es amiga Años de la campesita siga y siga Nos delan conmigo y una banda lo ameniza A un arreglo importante va llegando la Chellene Los grisentos no se alcanza a ver quién viene Sobra que no portas de ninguna brisa Se observa que ya me sientan ni siquiera La viva tarde que yo troque en zapatillas Yo lo me sigo con mucho gusto, pues